El burro de mi tío Karim Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Muy bien. Voy a hacer un cuento que se llama El burro de mi tío Karim. Sucede que el tío Karim era un hombre muy activo. Era un gran agricultor. Tenía muchas, muchas, muchas cuerdas de terreno. Un montón de cuerdas de terreno y él cultivaba un montón de cosas. Y le ayudaban en sus faenas dos hijos y un sobrino. Y además tenía tres burros. Más bien, dos, tres burros. Uno para él y dos para sus hijos. Y el sobrino, que no tenía ningún burro, un día le dice Tío, por favor, que yo quiero un burro también. Yo quiero un burro. Y el tío Karim le dice Bueno, pero eso es una responsabilidad muy grande. Los burros son, trabajan más que los agricultores. Tienen muchas tareas que hacer. ¿Tú estás seguro de que tú puedes con un burro de esos? Dice, sí tío, yo puedo, yo puedo con el burro. Por favor, regáleme un burro. Y lo molestaba y lo molestaba todos los días. Tío, el burro, tío, el burro. Dice, yo te voy a regalar un burro. Pero te tienes que hacer cargo muy bien de ese burro. Porque si no, el burro me lo va a decir a mí. Dice, pero ¿cómo el burro se lo va a decir a usted? Si los burros no hablan, los burros lo cazan. Y dice, no, no, no. Tú no me vas a decir a mí lo que hacen los burros. Lo que hacen mis burros. Los burros sí le dicen y me comunican las cosas. Pero no se preocupe que yo le voy a buscar el burro. Y se fue allá a donde un vendedor. Y le dijo, estoy buscando un burro. Y a ver si tiene todo lo que yo necesito. Y dice, este burro es lo que usted necesita. Y dice, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que yo necesito? Este burro tiene todo lo que usted necesita. Y dice, no, 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 no. Yo tengo que probar ese burro. A ver si es verdad que tiene todo lo que yo quiero que tenga ese burro. Así que me lo voy a llevar un día y lo voy a probar. Y dice el vendedor, jajaja, pues está bien, pero solamente un día. Y se lo lleva. Y mientras va de camino, le habla al burro y le dice, mira, burro, yo tengo en casa tres burros. Uno es muy trabajador. El otro no se pierde. Pero hay uno que es más vago que la quija de arriba. Tú te tienes que juntar o con el burro trabajador o con el otro. Pero con ese burro flojo no te juntes. Ya sabes, ya sabes. Y llegaron poco a poco, poco a poco. Ustedes han visto los burros, verán que así como suavecitos, como suavecitos. Y llegaron y le dijo, ahora te voy a dejar para que vayas y por favor vete y ya sabes con quién te tienes que juntar. Y por supuesto, el burro fue y se juntó. Se caminó y llegó hasta donde el burro vago que estaba durmiendo. Y allí se quedó con él y estuvo durmiendo toda la tarde. Y cuando el tío Karim llegó, estaban ahí los dos juntos durmiendo. Dice, ya sabía yo. Yo creía que iba a tener más cesera, más conciencia. Es un burro que no sirve para nada. Me lo voy a llevar y se lo voy a devolver al vendedor. Y se lo llevó el vendedor y le dice, mira, este burro, yo no lo quiero. Dice, pero ¿por qué? Dice, este burro no hace caso a lo que uno le dice. Dice, estuve dos horas hablándole que no se juntara con ese burro flojo que tengo en casa. Y allí fue el primero que se metió con el burro flojo. Yo no quiero eso, se lo devuelvo. No sé qué es, que no entiende nada. Y yo sé que eso es como dice el refrán, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que a mí no me vengan con ese cuento. Así que seguiré buscando el burro hasta que lo consigan. Y como dice mi mamá, este cuento no da para más. Muchas gracias. Y lo tengo ahora con ustedes.